La siguiente es una producción de Concepto Caribe Radio, bajo la dirección de Jaime Santiago Barrio. A continuación todos podrán escuchar las noticias, entrevistas, comentarios, análisis de lo que está ocurriendo en Puerto Colombia, en Atlántico, Colombia y el mundo, en Concepto Caribe Noticias. La nueva generación periodística del Caribe de Colombia, al servicio del mundo entero. Darío Franco, candidato al Consejo del Municipio de Puerto Colombia. Darío, para nosotros es una grata sorpresa poder dialogar con usted sobre un tema tan importante como es el de su candidatura al Consejo de Puerto Colombia. Un hombre dedicado en cierto tiempo al softball y a sus estudios universitarios. ¿Por qué toma esta decisión de aspirar a una curula en el Consejo de Puerto Colombia? Bueno, ante todo muchas gracias Jaime por tenerme en cuenta para este reportaje. Hombre, viendo la necesidad que se están dando en el municipio y por el incentivo de un grupo de amigos y compañeros hemos decidido tomar la iniciativa de orientarnos como una opción más para el municipio. Y tenemos la plena fe y confianza de que podemos lograr esa aceptación por el pueblo para la curul. La decisión la tomamos básicamente porque vemos que el pueblo está cambiando, nuestro municipio necesita personas visionarias, personas que puedan ver en el Consejo. No por un periodo de cuatro años, sino por un periodo en el que los proyectos se puedan dar por un periodo de 20 a 30 años. Donde nosotros mismos nos encarguemos de mostrar ese horizonte y ese norte para hacer desarrollo tanto turístico, educativo, profesional, comunitario que necesita el municipio. Pero fundamentalmente su esfuerzo de ser concejal de Puerto Colombia, ¿hacia dónde estaría enfocado? Bueno, el esfuerzo como tal nosotros lo vamos a enfocar como esfuerzo en llegar a aquellas edades en las que están entre los 18, 26 años. La juventud que muy pocas opciones tiene, que no vislumbra unos caminos para poder desarrollarse tanto profesional o educativamente o técnica o tecnológicamente. Queremos mostrarles las opciones como el deporte, el arte, la cultura, en el cual ellos puedan desarrollar todas sus aptitudes y poder lograr ese nivel educativo necesario. Tenemos pendiente y tenemos en cuenta de que la educación es la salida y es el camino que tenemos que seguir. Porque así podemos lograr que el nivel educativo de nuestra población se eleve y podamos lograr o encontrar ser parte de ese futuro tan cambiante que se está presentando en nuestro municipio. Bueno, ¿qué clase de personas o qué renglón de la población de Puerto Colombia es la que está vinculada a su proceso político, que lo respalda? ¿Quiénes son ese grupo de amigos que lo impulsa? Bueno, para este proceso vengo acompañado, gracias a Dios, de un perfil profesional de jóvenes, jóvenes profesionales, pujantes, serios, con ganas de mostrar el cambio del municipio, con ganas de ser los abanderados de este proyecto en el que podemos lograr el cambio, podemos mostrarnos qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a llegar y hacia dónde. Para ese Puerto Colombia, vuelvo y repito, que está fijado para no ahora en estos cuatro años, sino dentro de 20 y 30 años. Bueno, eso es importante, visionar el futuro de Puerto Colombia hacia dos, tres décadas para poder proyectar grandes cosas. Y eso se hace de la mano con el jefe del Ejecutivo Municipal, es decir, con el alcalde. ¿Ustedes ya tienen decidido al interior de la organización política que lo está impulsando usted como candidato al Consejo qué aspirantes a la alcaldía van a respaldar de los que ya están en juego? Bueno, hasta el momento vamos con la... hemos, en conjunto con ese grupo de profesionales que he mencionado anteriormente, en conjunto hemos encontrado la mejor opción que tiene de progreso nuestro municipio. Vamos como fórmula a la alcaldía con el señor Jaime Ramírez, con Jaime Mino Ramírez, quien creemos que es aquella línea que divide esos dos grandes mandos o que se han encontrado enfrentados por el poder del municipio y que básicamente lo han tenido en un atolladero que no ha permitido que despegue y se proyecte a lo que verdaderamente puede dar Puerto Colombia, tanto geográficamente como poblacionalmente y turísticamente. Perfecto. Usted es deportista, el candidato que me acaba de mencionar a la alcaldía también es deportista, juega fútbol, levanta pesas, es un hombre joven además. Y además, ¿ustedes cómo ven el deporte? ¿Qué visión tienen para el deporte de Puerto Colombia? Bueno Jaime, personalmente del deporte puedo destacar de que para mí el deporte ha sido lo que me ha dado todo en mi vida. El deporte me dio mi educación profesional, fui becado en la Universidad Autónoma del Caribe durante cinco años completo por ser deportista y luego ser entrenador y manager del equipo de la selección de la Autónoma del Caribe. Por lo tanto, lo que veo como visión en el deporte es oportunidades, bien llevado, bien manejado, estructurado, bien fundamentado, donde si el deporte se ve con la disciplina y se toma con la disciplina necesaria y se ve con la visión que tiene que verse a largo tiempo como una principal opción, pero que de la mano lleve la segunda acción, la educación, el deporte es la gratificación de la vida para todos aquellos deportistas que desean practicar.